¿Qué tal mis amigos de Show Online TV Food? Y esta vez nos fuimos de incógnito. Sí señor, estamos de incógnito por los restaurantes, food truck, todo lo que sea comida. Y nos fuimos a Otoro Ramen. Miren esto, qué locura. Buen lugar, bien, bien limpiecito todo. Miren la comida, espectacular. Y ahora viene la evaluación que están esperando para ver. En la recepción le dimos un 7, atención un 8, ambiente un 9, sabor 9. Y el precio le dimos un 8 a Otoro Ramen Food. Señoras y señores, esta es la evaluación que le dieron al lugar. La persona que los visitó y dijo, excelente, bueno, ahí está la evaluación. Usted nos puede mandar. Y Otoro Ramen Food se encuentra en este momento, según nuestro análisis. aprobado. Sigan mandándonos sus videos, todos donde vayan a un restaurante, manden fotos, videos, manden toda su evaluación, que la vamos a estar posteando. Ya lo saben, Show Online TV Food.